Hola y bienvenidos a Ragnarok Online, la versión Prime, esta última versión que llega a nosotros y que nos trae toda la magia de este juego clásico, este MMORPG ya legendario. Pero lo que a nosotros nos interesa, o nos preguntamos al menos, es si este juego merece la pena, hoy, en 2021, aún con esta versión Prime. Así que vamos a echar un vistazo a ver qué tal. Es normal que a día de hoy la gente se siga preguntando por qué narices jugamos a Ragnarok Online, por qué narices jugaríamos a un juego que tiene tantísimos años, con esos gráficos, con esa jugabilidad, con ese endgame, con esas posibilidades que, en cierto modo, son limitadas. ¿Por qué jugamos hoy en día a Ragnarok Online? ¿Por qué valdría la pena jugar a este juego? Tiene mucho que ver con haber crecido o haber estado cuando este juego salió, este y muchos otros MMORPG clásicos ya legendarios que siguen en activo hoy en día. Tiene que ver con el hecho de que cuando salió Ragnarok Online, y esto lo hago sobre todo para explicarnos a nosotros mismos y a la gente que no entiende el por qué, cuando salió este juego, era algo especial. Me decís, hostia, Drake, todos los juegos cuando salen tienen algo especial. Sí, pero en la época en la que salió Ragnarok Online, que salió un MMORPG, era un hito, era algo raro, era algo poco frecuente. No era como hoy, que puede salir cada día un MMO y nos parece normal y que nos parece hasta raro y poco esperanzador cuando nos pasamos dos meses sin saber de un MMO. Como diciendo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no salen más? Antes era una rareza, antes que saliera un juego era una sorpresa. No había tanta abundancia y convertía a cada uno de ellos en algo especial y único. Sobre todo este Ragnarok, que aunó una cosa muy curiosa, que fue el amor por los RPGs clásicos de Super NES o de NES, o de 16 bits y 8 bits, por decir también Master System o Vega Drive. Ese amor por esos juegos, junto con el amor por el anime, algo que no se había sobreexplotado, como hoy en día que es tan muy normalizado que veamos contenido de animación en muchos videojuegos. Antes era una rareza, antes era algo que tecnológicamente no nos permitía tampoco abusar de esto y que hacerlo era casi un imposible y Ragnarok lo trajo de una manera muy sencilla y muy eficaz. Entonces se une este amor por estas particularidades, por los RPGs, el anime y jugar online con otros jugadores que hizo que esto fuera tan grande y que en ese momento cuando salió no había las ofertas que hay hoy en día. Si esto saliera hoy en día, pues sería aplaudido, pero tampoco sería algo tan reseñable. ¿De acuerdo? Tiene mucho que ver con la época en la que salió y tiene mucho que ver con haber jugado esa época. Pero eso no quiere decir que este juego a día de hoy no siga siendo un gran juego, un gran MMORPG, al que volver, sobre todo en esta edición Prime, que tiene unas cuantas particularidades, unas cuantas mejoras que nombraremos. No es el único Ragnarok online que hay en el mercado, los hay de todos los colores. ¿Por qué? Porque cada servidor, cada distribuidor, saca sus propios cambios, matices, sobre la misma base, pero saca sus cositas. Así que vamos a ver este Prime que tiene y lo explicamos un poco para que la gente entienda por qué Ragnarok a día de hoy, pues igual merece la pena que siga siendo jugado. Bien, como siempre vamos a empezar con el creador de personajes, que con Ragnarok online es un poco distinto, porque aquí realmente nos hacemos un avatar más que un personaje. Parece lo mismo, pero no lo es. ¿A qué me refiero? Pues básicamente porque nosotros nos cogemos un humano y a partir de ahí, después dentro del juego ya empezaremos a elegir nuestra clase e iremos haciendo nuestro personaje. Es de estos juegos, que no hay muchos, no abundan, en los que te dicen o vas creciendo tu personaje o lo vas creando según avanzas en el juego. Normalmente en un M.O. te creas un personaje y lo mejoras. Aquí lo vas creando según avanzas. Que parece lo mismo, pero vuelvo a decir, no lo es. Así que vamos a crear este humano, en este caso tendríamos para elegir humano o humana. Vamos a echarle un vistacito, rotar al personaje, ¿vale? Aquí tenemos nuestro personaje creado, que después jugaremos en pantalla, en el gameplay, pero de momento aquí lo deberías saber. Y nos dirá un poco, aquí nos pone de ejemplo, algunas clases, digamos, que podemos coger. Aquí aparentemente pone próximamente meteremos otras razas. Ya veremos. De momento lo que tenemos es esto, humano. Y después tenemos estilos de pelo. Evidentemente, los estilos de pelo, según si es chico o es chica, pues son distintos. Algunos son muy parecidos, algunos se comparten, ni otros no. Aunque realmente, para ahorrarse trabajo, podrían hacer lo mismo para los dos. O sea, mucho más fácil y la gente posiblemente usara esos peinados. Así que, bueno, tenemos en cuenta que es un juego bastante antiguo y que aunque recibe actualizaciones, como esta versión Prime, que ahora entraremos un poco en detalle sobre qué es lo que trae la versión Prime, digamos que es un juego clásico. Y después el tema del color del pelo. No hay mucho más que hacer, porque realmente lo que va a marcar nuestro personaje va a ser, según la clase que vayamos cogiendo, iremos cambiando nuestro aspecto visual por el equipo y demás cositas. En los juegos de animación, en los juegos de anime, digamos, la skin, lo que va a abrir ya por fuera, es muy importante. Y viene más con el juego que no con la creación. Así que, hasta aquí la creación. Le ponemos el nombre, ponemos aquí Drake, le vamos a crear y creamos el personaje. Y ya está. Entonces, el tema de las clases, ¿cómo funciona? Drake, me preguntaréis. Pues os lo voy a enseñar con un pequeño... Aprovechando que estamos aquí y que no hay mucho más que mostrar el creador, os lo enseño justo aquí, que creo que es interesante. Bien, como podéis ver, aquí tenemos un listado de lo que sería un poco la evolución de las clases. Evidentemente, esto sirve para todos los servidores de Ragnarok Online, de alguna manera, pero recibe variaciones y mejoras según la época en la que esté jugando ese servidor. Hay servidores en los que están más anclados en un pasado del Ragnarok y hay otros que están en la actualidad. Así que, dependrá un poco de qué versión estéis jugando. Yo os estoy hablando un poco de la versión Prime, que es la más nueva que ha venido y que por eso me ha llamado la atención. Dice, hostia, vamos a jugar al Ragnarok, ¿no? Que lo relanzan con este pequeño lavado de cara y estos arreglos. Entonces, aquí vemos un poquito qué es lo que nos vamos a encontrar, cómo funcionan las clases, ¿no? Cómo empezamos desde arriba siendo, digamos, humano y ya está. Y después, cómo seleccionamos una clase que nos va a llevar a otra, que nos va a llevar a otra, que incluso podemos resetear y empezar de cero y eso nos desbloqueará clases extras que no se pueden desbloquear con el primer run, digamos, de personajes. Es decir, que tiene un sistema complejo de clases y que realmente hay mucha chicha que rascar, ¿no? De este sistema. Así que yo invito a todos los que no habéis probado nunca este sistema que le deis un tiento porque a más de uno le va a sorprender y más de uno descubrirá el origen de otros sistemas más modernos en MMORPGs actuales. Así que ahora vamos al gameplay que toca explicar las diferencias entre un poquito o las mejoras de este nuevo juego respecto a los otros y así por encima cómo funciona el Ragnarok Online. Que ya tenéis un vídeo en el que lo expliqué, pero por si acaso unas cuatro nociones básicas y la explicación de las diferencias. Vamos al día. Bueno, ya estamos dentro del juego y ya podemos ver un poquito pues el aspecto visual del juego que, pese a que puede no parecer gran cosa, es un juego que tiene ya unos cuantos añitos y que el dibujo es lo que tiene, que envejece mejor, envejece más bonito y al ser un juego que originalmente ya era de por sí sencillo, ha ayudado a que se actualice o que le den la voz de cara con mayor facilidad. Evidentemente no es nada puntero, no es nada actual, es lo que es el Ragnarok Online, pero es suficientemente atractivo y visualmente llamativo para que a día de hoy se conserve tan bien. Así que en ese aspecto, bien. La música característica, mítica ya de este juego. Y por hablar, antes de hablar de las diferencias o de los cambios de la versión Prime, que os lo sirven hablando mientras veis algún gameplay profundo de mazmorras, de raids y cositas así para que veáis un poco el endgame, no solo esta parte inicial del juego. Porque claro, me ha tocado hacerme un personaje nuevo en este servidor y claro, una cosa que tiene Ragnarok que es un juego de farmeo, dedicarle horas. Así que, claro, va a parecer un poco pobre si os enseño solo los primeros compases. Dicho esto, el estatus del personaje, el equipamiento, el inventario, las habilidades, todo se abría en ventanas y así las podemos colocar nosotros donde nos tiene la gana, donde la dejamos, es donde aparecerá cuando la abramos. Y aquí, pues nos van dando todas las pistas y todo lo que necesitamos para ir jugando. Pero cuando digo todo, es todo. No necesitamos nada más que de lo que está por aquí, eh. Las Battlegrounds, las misiones... El mapa, por si alguien está interesado en cómo de grande es ese Ragnarok Online del que todo el mundo habla. Pues enorme, muy grande. Y cada zona es más grande que la anterior. Tranquilos, tenéis mucho que explorar. Tenemos un montón de detalles, un montón de cosas y todo se abre en ventanitas. Poco a poco, las ventanitas estas se van acumulando y las colocamos nosotros. Igual que la barra de acción, que también hay que colocarla nosotros, porque al principio no aparecerá. La tenemos que colocar nosotros y a partir de ahí empezar a jugar. Todo lo esencial o lo básico que tiene un MMORPG lo tiene Ragnarok. ¿Por qué? Porque es de la época cuando se inventó lo básico, lo normal. Pero Drake, ¿habían juegos antes que Ragnarok? Sí, había juegos antes que Ragnarok, pero hay cosas que inventó Ragnarok. ¿Cuáles de ellas? Pues no, ahora mismo no quiero señalar ninguna. No vaya a ser que me equivoque y ya lo hizo última o lo hizo otro. Pero evidentemente hay cositas que sí que hizo Ragnarok por primera vez. Dicho esto, vamos a enseñaros levemente el combate para que el movimiento de clicar y el combate mediante los Fs para hacer las habilidades, nosotros podemos marcar un enemigo. Por ejemplo, voy a marcar este enemigo de aquí, este de aquí y pegarle autos, recogemos el loot, lo llevamos para adentro, por aquí, o podemos hacer habilidades. Es decir, darle F1, venir aquí, hacer una área, pegarle un auto y lootear. También es un juego en el que había que spamear la cura para que funcione, o sea, spamear la cura. Aquí las curas igual tenemos 300 pociones ya, pero es que las 300 pociones es porque hay que ir gastándolas así. A esta velocidad para que no te maten. No siempre, pero con algunos enemigos se hacía falta. Es un juego que requiere mucha atención, que tienes que estar haciendo lo que estás haciendo. Que, como decíamos, es muy de farmeo. Es un juego muy divertido y al que tengo muchísimo cariño. Pero lo que vosotros habéis venido a ver, supongo, más que esto, que ya lo habéis visto en nuestro vídeo de Ragnarok Online desde hace un tiempo ya, es cuáles son los cambios de este servidor. Así que vamos al lío y os los cuento y os lo explico un poquito. Bien, hay muchísimas cosas que han cambiado y, como decíamos al principio del vídeo, las cosas que han cambiado tienen más que ver con matices, con pulir, cositas que igual estaban desfasadas o que no cuadraban ya bien y que las actualizaciones han ido, digamos, empeorando esas mecánicas antiguas, pues las han actualizado. Cuatro cambios. A ver, cuatro cambios. Son un montón de cambios. Realmente, si lees el listado y lees en profundidad, los cambios son muchos y en muchos aspectos. Pero vamos a hacer un pequeño resumen para que lo tengáis claro. Han reequilibrado todas las habilidades. ¿Por qué? Porque había clases nuevas y había cosillas que han ido metiendo y había cosas que no cuadraban. Así que las han ido cambiando todas. Bueno, todas. Muchas de las clases, ¿vale? Y están disponibles ya todas las construcciones y tácticas para que le echéis un vistazo. Las mecánicas de daño y características también las han cambiado para equilibrarlas. El desarrollo de progresos también está cambiado, ¿vale? Para que tenga más sentido y sea más actual. Equipo de intercambio y sombra. Ahora está disponible una nueva pestaña en la ventana de equipo. ¿Vale? Equipo de shadow ofrece nuevas opciones para el equipo. Y el botón de cambio permite cambiar rápidamente un conjunto a otro. ¿Vale? Ya os digo, hay algunas cosas más importantes que otras. Comercio sin conexión. Independientemente del trabajo, aquellos que tienen un artículo especial pueden abrir una tienda. ¿Vale? Interfaz renovada. Se ha cambiado y mejorado la apariencia de los paneles, botones y tal, para que se vea un poquito más actual. Recompensas por inicio y sesión de logros. Es decir, cada vez que entras te van dando cositas para que te sientas gratificado. Sobre todo, las primeras veces que entras, que cuando eres nuevo estás muy desfasado. Igual, pues, dices, o sea, una ayudita, pues esa ayudita la tienes. También el sistema de campeones y de monstruos. En muchos lugares aparecen monstruos fuertes, especiales, ¿vale? Que ofrecen una mayor experiencia para que, bueno, para que ayude también la progresión. Sobre todo al principio, que matar muchas veces al mismo enemigo ahora se hacen más tostón que antes. Porque los juegos no abusan tanto de esta mecánica. Que también lo hacen, pero no tanto como antes. Antes se hacía mucho más. Así que han creado y han hecho aparecer enemigos más poderosos que dan más experiencia para, uno, jugar en grupo. Y para, dos, subir más rápido de experiencia. Todo esto, ¿vale? Son cambios que han ido haciendo. Si miramos la lista, es decir, si nosotros nos diera por echar un vistazo a la lista completa de todos los cambios que han ido haciendo, no acabaríamos el vídeo hoy. Es decir, yo recomiendo cambios a profesional, actualización de interfaz, sistemas de recompensas, logros del juego, evoluciones de mascotas, sistemas de daño, sistemas de carrera, monstruos y campeones, sistemas de elementos, tablas de experiencia, mesas de experiencia, mesas de corte de experiencia. Es decir, todo lo han ido actualizando y mejorando. Hay algunas cosas que son pequeñas pinceladas y otras cosas cambios profundos. Incluso, por deciros algo, han cambiado el tamaño de los monstruos. Es decir, antes tenían unos tamaños más grandes o más pequeños y los han ido adaptando para que cuadren con los jugadores. Es decir, que en esta versión Prime han dedicado bastante tiempo a pulir todo aquello que había recibido quejas durante tanto tiempo en el juego. Así que creo que a quien le interese jugar una versión de Ragnarok Online, en mi humilde opinión, más fresquita, igual le apetece esto. ¿Habrá servidores dedicados que serán más puristas o que se dan más del gusto de los jugadores clásicos? Bueno, eso ya es que encontréis vuestro lugar. A mí tanto me da si experimentáis el Prime o si experimentáis el Ragnarok Classic en algún servidor. Por tanto, me da. A mí lo que sí me haría gracia es que echéis un vistazo a Ragnarok porque creo que es un juego muy interesante. Y en definitiva, Ragnarok Online creo que es un juego que a día de hoy, pese a todos los años que han pasado, sigue siendo una experiencia muy dulce, muy gratificante. Sobre todo para los que jugamos en su época, recuperar ese momento especial, pues tiene su encanto. No tenemos el tiempo que teníamos antes, al menos yo, para disfrutar de toda su experiencia y de toda su magnitud. Pero bueno, eso que tienes los vellos de punta, que tienes un hormigón en el estómago cuando lo juegas, eso sigue estando y sigue pasando. Porque es un juego sencillo, muy fácil realmente de entender y que te trae buenos recuerdos. Los nuevos, los que intentéis entrar en el juego por primera vez, supongo que esto no lo tendréis, pero creo que tiene mecánicas y tiene conceptos e ideas y cosas suficientemente interesantes para que le metáis horas. Eso sí, hay muchas ofertas hoy de hoy y entendería que mucha gente no acabara de caer en Ragnarok Online. Pero, en mi opinión, creo que al menos probarlo una vez en la vida, este juego hay que probarlo. Es como probar World of Warcraft, como probar Final Fantasy XIV, Última Online, Ragnarok. No sé, hay ciertos juegos clásicos, Lineage, EverQuest. Hay ciertos juegos que hay que probar en la vida si te gustan mucho los MMOs y tienes inquietud por su historia y por saber de dónde viene el género. Creo que este es uno de los juegos clave que hay que probar para entender muchas cosas que a día de hoy salen al mercado. Así que nada, gente, espero que os hayáis disfrutado del vídeo, que os haya servido para entender un poquito qué es Ragnarok Online. Os recuerdo que hay otro vídeo donde comentamos más a fondo, un poquito más, las mecánicas y las cosas del juego en sí. Pero que esto era más un vídeo en honor a este juego y para recordar y para traerlo al 2021. Y creo que es importante que no nos olvidemos de ciertos juegos. Al menos para mí. Así que nada, un abrazo, gente, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!